¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, vamos en camino al CES 2019, es el Consumer Electronic Show. Es el evento de tecnología más importante del año en la ciudad de Las Vegas. Vamos a estar ahí y ustedes me van a acompañar. Los invito, vénganse. Ya llegamos, les quiero mostrar, las personas que me siguen en Instagram o que están conmigo en WhatsApp, ya vieron. Pero algo muy peculiar de este aeropuerto, es el aeropuerto de Las Vegas, es que desde que llegas tiene maquinitas. O sea, mal te bajas del avión cuando ya puedes estar apostando. Seguramente vamos a hacer una que otra apuesta hoy para el video, pero lo mío, lo mío no es esto. Lo que hay que hacer es ir a buscar la maleta. Es un aeropuerto grande, hay muchísimas bandas de estas para buscar maletas. Allá al fondo se ve que está la número 15. Y acá hay otro montón. Vamos a ver dónde quedaría el nuestro. Esta es nuestra banda. Y seguramente aquí vamos a poder ver a qué hora sale nuestra maleta. ¡Wow! La nuestra es la primera. ¡Qué buena suerte, nuestra maleta fue la primera que salió! ¡Sí, sí, sí! Vengo platicando con el señor del taxi y me explica que por ningún motivo voy a rentar un carro porque estacionarlo cerca del CES me va a costar 50 dólares. Que lo mejor que puedo hacer es tomar un Uber o un taxi todos los días porque si no, el puro estacionamiento me va a matar en el costo. Todos los días se aprende algo y siempre hay que preguntarle a los que saben. Y estos señores se la saben todas. Llegamos. Perfecto, ya quedó Hablé a la oficina, imprimí unas etiquetas En mi oficina estando aquí Gracias a TeamViewer, un programa con el que te puedes conectar A cualquier computadora del mundo Tú estando en cualquier parte, simplemente que las dos tengan internet Bueno, eso me permitió estar ahí Resolver muchísimas cosas por teléfono Ahorita lo que tenemos que hacer Ya son Las tres y media Lo que tenemos que hacer Es ir a recoger Lo del transporte A comer, desayunar Porque no habíamos ni comido ni desayunado Más que un café Y a dar una vueltita por Las Vegas, vénganse Quiero que vean La diferencia en las escaleras Hoy, que es lunes Y obviamente todavía No empieza el evento Y mañana Que es el Van a ver la diferencia Este lugar ahorita Luce vacío Nosotros vamos Hacia el sur Por eso nos vamos aquí Y... ah, ahí llegó uno Tengo que guardar esto Porque me costó 36 dólares Y dura 4 días Y de este no hay aplicación Como en el del camión Si se te pierde Tienes que comprar otro Y no Eso no quiero que pase Esa es mi ID Muchas gracias Muchas gracias Aquí está Sí y es 2019 Juan de Ávila Con Pudipot México ¡Woo! ¡Gracias! Ya tenemos lo más importante De este evento Que es nuestro café Aquí está Estoy súper emocionado De tenerlo Y como les dije Vamos a ir a dar una vueltecita El tema con esta ciudad Es que siempre tiene luz En el día Pues está en el desierto Sobra decirles Que tiene toda la luz solar Del mundo En la noche Como ustedes pueden ver Todo está lleno de luces Aquí puedes encontrar Lo que quieras Las 24 horas Vean por ejemplo Esta tienda Que está aquí al lado Es una tienda de celulares Y aquí pues Todo es magnífico Todo es espectacular Todo es grandote Observen esto Esta es la sala de espera Las escaleras son de acrílico Y tienen LED Está lleno de pantallas Lleno de todo lo que tú quieras Es un derroche de luces De tecnología Aquí no se escatima en nada En Las Vegas hay tres cosas De todo Mucho Y bueno Vean esta pantalla Que está atrás de mí Me están explicando Que de este lado Tienes teléfonos Los accesorios Y te explican Todo aquí Tienes estas salas VIP Donde Con el simple hecho De comprar un teléfono Ahí te atienden Puedes comprar un teléfono De 200 dólares O de 1000 dólares Y te atienden igual Ah bueno Y tiene un bar Pues si Venías por un iPhone XS Te regalan tres tragos Y te dan dos iPhone XS Max Conocen su negocio Y lo conocen muy bien Les voy a dar esta toma De la escalera Y son casi las 9 y media de la noche Y esto está abierto Como si nada Y abren 24 horas Me está explicando La muchacha Que en el CES Abren 24 horas Y en Navidad Abren 24 horas Thank you very much ¿Quieren ver algo simpático E irónico? Estoy afuera De la tienda De Coca-Cola Mira Coca-Cola No me gusta Ni la recomiendo Pero La maquinita de Coca-Cola No sirve Orale Elvis está vivo Se me hace que no es el original Amigos Los dejo con este Time-lapse De Las Vegas Boulevard Me voy a dormir Porque mañana Me quiero ir muy temprano Al CES 2019 Para hacer videos Muy interesantes Para ustedes Muchas gracias Y nos vemos En el que sigue Hasta luego En el que sigue ¡Suscríbete!